Que onda, hay que ver que inventamos ollas de Nueva York como siempre les ocurre Temprano por la mañana, después de café No soy yo, eres tú Las penas son personales Dijo un sabio hindú Cada quien con sus modales Y sus revolús Se vuelven su cruz Y sus revolús Se vuelven su cruz Al llorar no me consuelas Ves mi vida indiferente Tal si fuese una novela Que tú criticas diariamente Escuela, escuela Con mente insolente Que sabe el puerco de amores Si nunca lo han besado ¿Y qué saben los bocones Si en mis zapatos Nunca han dado Yo soy yo Tú eres tú Las penas son personales Dijo un sabio hindú Cada quien con sus modales Y sus revolús Se vuelven su cruz Y sus revolús Se vuelven su cruz Ahórrate todos tus prejuicios Tus perfecciones imaginarias Feliz voy con mi desquicio Ignorando tu boca Malaria Ignorando tu boca Malaria Yo soy yo Tú eres tú Las penas son personales